¿Qué onda chavos? Vamos a hacer este ejercicio, ahora sí, bueno, con explicación y todo. Si se fijan, a lo mejor de entrada, pues hasta asusta, se vende un chorro de piezas, un chorro de cosas, y luego estas piezas así todas raras, pero pues la verdad no está tan complicado. Primero pues vamos desmenuzando, entonces lo que se ve es que esto es un extractor, de esos como extractores de poleas, el funcionamiento es que aquí pues agarra una parte de la polea y luego pues este sin fin pues va enroscándose para ir empujando lo que es el eje y pues ya poder sacar lo que es la polea de un eje. Trae lo que son estos dos tornillos, estas dos tuercas, estas son dos piezas diferentes, y pues bueno, este sin fin que seguramente va a ir accionado con alguna palanca, con alguna otra cosa que ya no viene aquí. Realmente lo único que vamos a tener que modelar son tres piezas, que es este sin fin, o el tornillo grandote, este que le llaman yugo, y este que es el gancho. Con hacer uno ya nomás estaremos haciendo la copia. Y también vamos a ver cómo hacer el ensamble de esto. Entonces bueno, vamos empezando y vamos poco a poco. Entonces primero bueno, voy a hacer una pieza, todo está en milímetros. Entonces voy a empezar con el sin fin. Entonces aquí por la forma que tiene, por las medidas y todo, pues bueno, se me ocurre empezarlo en lo que es el plano alzado. Voy a empezar haciendo una línea de aquí del origen hacia arriba. De una vez voy a hacer esta línea que es este angulito, o bueno, que va a hacer esto a 30 grados. Voy a poner otra línea más o menos por aquí. Esto de aquí que va a ser el eje principal del tornillo. Otra cosa por aquí. Voy a poner otra línea aquí, otra aquí, otra aquí y otra acá. Y esta línea va inclinada y va a ir con el origen. Ahora voy a mandar esta hasta acá. Ahorita, bueno, si se fijan la forma quedó medio fea, no pasa nada. Este le voy a decir que sea horizontal. Y también de una vez que se haga constructiva. La forma, de nuevo, está medio fea, pero pues bueno, ya conforme le vaya agregando las dimensiones, pues todo esto se va a ir arreglando. Entonces vamos a ver lo que es la cota inteligente. Ponen lo que es esta medida. Dejen, le doy zoom. Entonces esta medida ponen el ancho de 16. Esto significa SQ de square o cuadrado. Esto para indicar que la punta de lo que es este sinfín es cuadrada. Entonces también se alcanza a ver este circulito que es tangente con el cuadrado. O sea que este circulito tiene diámetro de 16. Y este circulito lo que marca es este como biselado que lleva las esquinas, que es este biselado a 30 grados. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, voy a ponerle la medida de aquí del punto acá. Acuérdense que esto lo hago para poner lo que es la cota no de radio, sino de diámetro. Muy importante esto de diámetro. Este diámetro de 16. Se hace la escala automática de todo el croquis. Y bueno, se queda también activo lo que es las cotas de diámetro. Entonces voy a aprovechar para ir agregando algunas otras. Por ejemplo, el diámetro de este no se nota muy bien. Es esto que viene señalado, que dice M14 por 2. Esto de M14 por 2 es el estándar de la rosca. Ahorita lo vamos a ir viendo. Este estándar de la rosca es, bueno, el diámetro nominal es de 14 milímetros y 2 es el paso de la rosca. Es decir, hay 2 milímetros entre cada una de las vueltas. Entonces, bueno, vamos a poner lo que es este diámetro de 14. Otros diámetros que ponen es el diámetro de acá de la punta. Es este diámetro de aquí. Lo ponen de 10. Y pues es el último diámetro que marcan. Ya no viene ningún otro. Entonces, bueno, ahorita le voy a dar escape al comando de cota de diámetro. Se queda activo como quiera la cota inteligente. Entonces voy a ir agregando las demás medidas. Voy a agregar la medida de esta línea a esta, que es la de 22 que viene aquí. 22. Voy a agregar la medida. De una vez acá de este lado, viene esta de 5, que es a esta altura. Entonces, esta línea voy a ponerla acá arriba, que es de 5. Y ponen esta otra de 5 también aquí, que es esta línea, también mide 5. Ponen la longitud total desde la punta hasta esta de 22 de 160. Entonces voy a poner desde la punta hasta esta cosa de 22 de 160. Y otra medida que ponen aquí es este ángulo de 60 grados. Ahora, este ángulo de 60 grados está medio complicado de poner. Entonces, más fácil voy a poner el ángulo entre esta línea y este de 30, que sería la mitad de los 60 grados. Entonces, bueno, con eso ya quedó casi completamente definido el croquis. Lo único que me falta es, bueno, el ángulo de 30 grados de aquí. Entonces lo voy a poner entre esta línea y esta de 30 grados. Y lo que me falta es el diámetro de esto. Ahora, este diámetro no lo tengo. Lo podría conocer. Si sé que este es un cuadrado y tiene este lado de 16, pues si me pongo a hacer ahí un montón de cálculos, pues lo que necesito calcular es esta diagonal. La verdad, pues no me voy a poner a hacer todo eso. Entonces, nomás voy a poner una medida de diámetro que sea lo suficientemente grande como para después hacer el corte del cuadro y que quite todo el material excedente. Entonces ahorita, bueno, le voy a poner una medida de 30. No más, porque sí. Puede ser 28, puede ser a lo mejor 29. O sea, le estoy poniendo 30 para ir más sobrado. Entonces, bueno, ya que tengo mi croquis completamente definido, ahora sí lo voy a decir aquí en operaciones, revolución de saliente. Me dice que el croquis está abierto. Esto pasa porque esto no está delimitando un área porque necesitaríamos tener que esta en vez de constructiva fuera normal. Me pregunta que si quiero que se cierre automáticamente. Le vamos a decir que sí. Bueno, ahí ya se ve cómo está haciendo lo que es la operación de revolución y ya tengo lo que es la pieza o bueno, el sólido principal de la pieza. Ya no más faltan detalles. Falta hacerle este corte y vamos a hacerle también la rosca. Ahora, para el corte voy a seleccionar esta cara, voy a hacer un croquis nuevo, voy a hacer un cuadro de centros que empiece aquí en el mero origen. en este cuadro de centro le voy a decir que esta línea presionando control selecciona las dos líneas para decirles que son iguales y le voy a decir que tengan un tamaño de 16. Con esto ya queda completamente definido. Ahora lo que sigue pues son algunos truquillos. Lo voy a decir aquí en operaciones extruir corte que se extruya el corte por todo. Ahora, si lo dejo así nada más lo que va a hacer esto es que va a tratar de quitar el material de adentro del cuadro. Pero si activo esta opción que dice invertir lado a cortar lo que va a hacer es que va a quitar el material fuera del cuadro y me va a quedar esto que es lo que necesitamos. Aquí ya se ve también como pues ya queda con este biselado. Entonces nos estamos ahorrando un chorro de pasos por hacerlo todo desde la misma revolución. Ahora bueno vamos a hacer la rosca. Para la rosca nos tenemos que meter en lo que es toda la parte de la teoría de roscas y la verdad es un relajo o sea son muchos estándares son muchos detalles. Ahorita realmente lo que me interesa es esto. Me interesa lo que son estos diámetros y bueno por ejemplo la forma de la rosca que es esta figurita pone lo que es este diámetro que es el diámetro nominal es el diámetro exterior de lo que es la rosca. El diámetro 2 es como el creo que a este le llamaban así como el diámetro primitivo o algo así cuando ven todo eso de engranes la verdad no me acuerdo cómo se le llamaba y bueno este diámetro 1 es el diámetro mínimo. Entonces para lo que a mí me interesa a ver vamos a buscarlo tengo aquí el diámetro nominal necesito la rosca M14 entonces es el diámetro de 14 el paso de 2 milímetros el diámetro este raro que mencionaba 12.70 y el diámetro interno 11.835 entonces bueno ahí les va lo que tendríamos que hacer sería en esta cara vamos a hacer un croquis nuevo donde vamos a poner un circulito y este circulito va a tener ese diámetro de 11.835 11.835 ya que tengo eso a partir de este circulito vamos a crear una operación que le llaman hélice esto está acá en operaciones en curvas y es esta operación de hélice ahora esto de la operación de hélice tiene un montón de opciones ahorita no me voy a detener mucho voy a definir esta rosca a partir de lo que es la altura y el paso de rosca porque son esa información que conozco de aquí tengo lo que es el paso decíamos será el paso de 2 milímetros y la longitud de la rosca es hasta 145 entonces tengo el alto 145 y el paso de rosca 2 milímetros esto se está haciendo por enfrente le voy a decir invertir dirección también el ángulo inicial es importante dejarlo a 0 grados este ángulo inicial aquí lo voy a mover para que se note que representa es digamos en donde va a empezar la hélice ya sea que empiece aquí que empiece acá que empiece abajo entonces ahorita lo vamos a dejar de 0 grados por lo general todo este tipo de tornillos o bueno de roscas es en sentido horario en sentido de las agujas del reloj entonces esto lo vamos a dejar así ya tal cual ya está ya con eso tengo lo que es mi hélice pero bueno lo único que tengo es la hélice falta hacer pues el corte para que ya tenga la forma de un tornillo y para eso me voy a regresar tantito a lo que era esta imagen esta no a lo que era esta imagen para tener la forma del perfil entonces el perfil pues estos dientes si se fijan va a ser un corte que va a tener esta forma de aquí aquí entonces para esto lo que vamos a hacer es en el plano alzado por eso era importante empezar este en el ángulo 0 o sea que empezar aquí que no empezara ni abajo ni en un lado o sea que empezar aquí mismo entonces en el plano alzado vamos a hacer un croquis nuevo en este croquis vamos a hacer la forma de estos dientes entonces bueno esta forma la voy a poner aquí por fuera la voy a poner de aquí voy a hacer primero una linecita así chiquita luego viene lo que es la inclinación del diente otra linecita la inclinación del diente y no más porque si voy a agregar este cachito además digo no más porque si 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 tiene una razón de ser esto lo hago porque ya a la hora de hacer lo que es el corte si yo lo dejo aquí exacto bueno de entrada pues esta línea pues me está metiendo ruido tendría que ponerla constructiva o alguna cosa así pero aparte luego como que por las tolerancias y demás a veces a veces como que no alcanza a hacer bien el corte entonces muchas veces conviene dejarle un cachito extra para que alcance a cortar bien la superficie entonces no más como por experiencia entonces bueno ya que tengo esto le voy a decir que este punto y esta línea esto lo estoy seleccionando presionando control que estos dos sean coincidentes o sea para que este vaya pues a la altura de la línea le voy a decir que estas dos líneas estoy haciendo el cuadro de selección para decirle que estas dos líneas sean iguales y también esta de aquí y esta de aquí van a ser iguales voy a ponerle el ángulo entre estas dos de 60 y ya de lo que me falta para que quede bien definido pues bueno una distancia aquí pues nomás le voy a dar un milímetro de altura pues como mencionaba nomás es un cachito extra y lo otro que voy a hacer voy a poner una línea constructiva más o menos por aquí esta línea constructiva por la manera en la que la hice ya quedó amarrada con el origen entonces ya lo que me falta es poner el diámetro de aquí para acá que era ese mismo diámetro acá lo teníamos de 13.835 13.835 perdón 11.835 ya decía yo que se ve muy raro 11.835 ahí está que me falta aquí que me falta aquí ah si el paso el paso es de 2 milímetros entonces este es de 2 milímetros entonces ya con eso quedó este completamente definido entonces ya tengo lo que va a ser el croquis que me va a hacer el corte siguiendo lo que es la hélice que hicimos anteriormente entonces ya para el corte vamos a utilizar esta herramienta que se llama corte barrido esta herramienta de corte barrido me va a pedir que seleccione el perfil de croquis que el perfil de croquis va a ser este croquis que acabamos de hacer y la ruta o trayectoria va a ser la hélice la seleccionamos y bueno ahí se ve la vista previa a lo mejor no se distingue mucho pero ya que la vamos a aceptar ya vamos a ver como se hace la hélice voy a ocultar tantito lo que es la curva ya para que no meta ruido y pues ya poder apreciar bien lo que es la hélice que se está haciendo así es como se hacen las roscas en Solidworks ahora chequen en sus compus de entrada a la hora de poner el mouse encima de esto es posible que no les pase como mide que en tiempo real pues ya se ve todo resaltado de color naranja a lo mejor con ustedes tarda un rato pensando y luego ya se resalta de color naranja y eso en lo que está pensando pues a lo mejor ni siquiera pueden hacer otra cosa y se queda ahí como que trabada ahora traten de girarla y a la hora de girar es posible que mientras esté girando bueno de entrada que a lo mejor tarde en lo que gira y ya una vez que empiece a girar que esto se vea como un cilindro que no tenga la hélice siquiera también traten de darle zoom y es posible que tarde un rato en lo que empiece a reaccionar para dar el zoom y si se quieren alejar también es posible que tarde un rato entonces lo que está pasando ahorita es que al hacer este tipo de operaciones estas hélices pues si se fijan eran que 145 milímetros con el paso de 2 o sea que eran alrededor de 70 vueltas 72.5 vueltas son 72 veces que está girando esto para hacer el corte aquí lo que está pasando es que se están agregando muchos polígonos esto ya son términos para la tarjeta de video o sea son polígonos para los gamers y demás a lo mejor lo van a entender mejor pero bueno son polígonos estamos agregando caras estamos agregando información que tiene que calcular a la hora de manipular por eso afecta principalmente en la cuestión de gráficos a la hora de poner el mouse tantito encima a la hora de girar a la hora de dar zoom o sea eso es lo que afecta en el peso del archivo también afecta un poquito o sea si lo hacemos sin rosca así completamente liso pesa más o menos unos 100 kilobytes y al poner la rosca pesa más o menos unos 280 kilobytes o sea se va a poco más del doble a lo mejor pues bueno tampoco es tanta diferencia como quiera pues 280 kilobytes pues no es mucho lo malo es que si hacemos esto para por ejemplo para toda la tornillería y todo lo demás que vayamos poniendo en un ensamble de repente vamos a tener un montón de información de un montón de tornillitas que la verdad pues ni los vamos a fabricar ni nada entonces no tiene caso hacer este tipo de operaciones dentro de Solidworks entonces todo esto lo mencioné para que sepan cómo se hacen las roscas pero la realidad es que no las vamos a usar entonces esta de aquí la voy a apagar la hélice dándole click a la hélice y aquí en esta segunda opción que dice suprimir entonces lo que va a hacer es que ya no se muestra la hélice pero sigue existiendo en el árbol por si de repente nos arrepentimos y la queremos volver a mostrar entonces no se deben de hacer roscas a menos que sea de fuerza mayor ahora que si se puede hacer para representar una rosca bueno existe una cosa que le llaman anotación de taladro esta anotación de taladro la encontramos acá en el menú de insertar viene por acá perdida insertar anotaciones y le llaman rosca cosmética entonces esta anotación de rosca cosmética nos permite seleccionar una arista que va a ser esta arista de aquí decirle bajo que estándar vamos a estar trabajando que bueno ahorita está trabajando con el estándar ANSI y unidades métricas con roscas estándar pues bueno esto es lo normal y el tamaño este va a ser M14 por 2 y aquí es para indicarle hasta donde se va a hacer la longitud por decirlo así de la rosca por default lo trata de hacer pues hasta donde se acaba el cilindro pero pues aquí lo vamos a cambiar para decirle que se haga hasta una cierta profundidad y va a ser la profundidad de 145 milímetros que teníamos acá estos 145 milímetros entonces lo voy a dar a aceptar lo único que se va a ver aquí es que se pone esta como línea constructiva bueno este circulito constructivo este de hecho tiene la medida de los 11.835 milímetros y esto de acá se cambió la apariencia antes se veía pues así como rugosito ahorita ya se ve como liso esta apariencia de momento por mis opciones de sistema está deshabilitada pero bueno ya si lo checo acá en herramientas herramientas opciones acá en propiedades de documento en documentación voy a activar esto de roscas cosméticas sombreadas y lo que voy a hacer es que ya se ve la representación de la rosca así es como se deben de hacer roscas en Solidworks entonces bueno ya que terminamos lo que fue esta pieza pues esta la vamos a guardar va a cambiar la nomenclatura para este mes aquí en este mes la vamos a guardar déjenlo lo voy a poner acá en escritorio la nomenclatura ahora va a ser el número de matrícula el número de matrícula guión y un consecutivo como ya había dejado 80 piezas el mes pasado esta va a ser la 81 es la que sigue entonces van a guardarla con número de matrícula guión 81 ya nada de eso de que guión C guión T la fecha y guión 01 no ya nomás el puro consecutivo y se acabó entonces ahí está ya la primer pieza ahora vamos a hacer el yugo entonces voy a hacer aquí pieza nueva este pues está más facilito es un plano alzado vamos a hacer un croquis en este croquis vamos a utilizar la opción de ranura con esta de ranura de centro que se agreguen las cotas de una vez de esta manera este hay que dejarlo activo y este que esté de esta manera para que al hacer este automáticamente se agreguen las medidas ahora este no es de 85 este debe de ser de 40 y este ancho viene por aquí donde está radio de 12 o sea ancho de 24 vamos a poner los circulitos de una vez viene un circulito aquí viene otro circulito aquí estos dos circulitos los voy a relacionar con una relación de igual para que ya tengan la misma medida viene el diámetro de 6.8 la verdad no sé porque viene 6.8 de diámetro aquí si estos tornillos son M8 es decir diámetro nominal de 8 entonces no van a caber pero pues vean lo que están marcando se me hace que se equivocaron y debería de haber sido 8.6 así como acá es diámetro de 8.7 en estos pues quién sabe pero bueno 6.8 el valor fue 6.8 solo que aquí mi SolidWorks lo redondea 7 pero es 6.8 esto se va a extruir con la condición final de plano medio para poder hacer este corte más fácil y la profundidad de 24 que es esto de aquí y luego bueno se hace este corte obviamente no se ve pero también se hace el corte de aquí y también se hace el corte de acá en esta cara voy a poner croquis nuevo y bueno vamos a hacer esto vamos a poner el circulito aquí al centro vamos a poner este cuadro acá arriba vamos a poner un cuadro acá abajo ya nomás voy a poner una línea constructiva entre el punto medio de este y el punto medio de este le voy a decir a esta línea constructiva que sea vertical le voy a decir que el punto medio o que el origen vaya con esta línea coincidente esto ya para que quede simétrico le voy a decir que esta línea y esta línea sean colineales y que sean iguales para que ya tanto la de arriba como la de abajo pues sean también perfectamente iguales bueno ahora si las cotas esto es de 12 12 y viene la separación entre ellas de 24 entonces voy a poner que la constructiva esta es de 24 y este pues bueno es obviamente un diámetro de 14 que será el diámetro nominal la realidad del asunto es que este diámetro de 14 bueno vamos a hacerlo el deber ser este es el diámetro de 14 pero como aquí ya es un corte o sea no es como acá que era el cilindro aquí es un corte ese corte para que la rosca se pueda hacer correctamente este se tiene que hacer con el diámetro nominal interno que era este de aquí que poníamos que era este de 11.835 entonces bueno vamos a ponerlo así que es el deber ser 11.835 que bueno aquí ya lo está redondeando a 12 entonces este extruir corte por todo por eso digo que por todo ahí está entonces ya tenemos lo que es el yugo entonces este lo vamos a guardar otra vez el número de matrícula y este es el consecutivo 82 entonces ya tengo el yugo ahora hay que hacer el gancho déjenle doy zoom acá para que se vea un poco mejor la figura bueno ahí se ve suficientemente bien entonces bueno este no tiene mucho chiste o sea es esta forma y se extruye con el espesor de 10 y pues ya bueno digo no tiene mucho chiste pero pues ya ya que lo hagamos vamos a ver que no está tan fácil tampoco ah momento antes de que se me pase me faltó agregar aquí la anotación de rosca cosmética esto también era aquí en herramientas perdón insertar anotaciones rosca cosmética seleccionamos esta de aquí le decíamos que bueno era el ansimetric pues bueno ya está por default porque ya trae todo lo del anterior y aquí lo vamos a decir por todo igual le voy a cambiar acá en las opciones las opciones las propiedades de documento documentación roscas cosméticas sombreadas nomás para que sea bonito y que dé la apariencia esta de roscado bueno esto ya lo voy a guardar y bueno de regreso a la pieza nueva que iba a ser para el gancho este gancho tiene su chiste y pues ahí les va para que se haga lo más fácil posible entonces un plano alzado voy a hacer un croquis nuevo voy a hacer un circulito aquí en el origen de una vez le voy a poner este circulito lo que es su diámetro de 8.70 esto lo hago acuérdense lo redonde a 9 pero bueno 8.70 esto lo hago de una vez para que cuando vaya haciendo lo que son todas las demás figuras pues no se haga tanto relajo o que tenga más o menos la proporción correcta a lo mejor ya les tocó trabajar con arcos y cuando haces una serie de arcos tangentes cuando pones varios de un jalón se complica bastante la manipulación entonces yo lo que hago es que lo voy lo voy acomodando por partes o sea en vez de hacer toda la figura y luego ya poner las cotas porque se va a hacer un caos voy haciendo primero por ejemplo una mitad y luego ya que lo tengo la otra mitad y así me la llevo entonces bueno ahorita voy a empezar a hacer líneas voy a hacer esta línea recta de aquí la intención de empezar por esta es que todo lo demás son arcos es este arco con radio de 75 este radio de 32 este radio de 8 radio 40 radio 100 radio 8 entonces todos los demás son arcos si empiezo si trato de empezar esto tendría que empezar con la opción de arco de 3 puntos y luego voy a tener que salirme y empezar a agregar arcos tangentes porque no hay manera que empiece a hacer esto con un arco tangente porque el arco tangente forzosamente necesitas que ya tengas algo hecho entonces prefiero utilizar el comando de línea porque así tengo un poco más pues como decirlo flexibilidad de hacer primero línea esta línea y luego ya ir haciendo los arcos entonces bueno voy a hacer la línea primero más o menos por aquí de aquí hacia arriba y luego ya esto lo voy a convertir en un arco que era acuérdense regresando un poquito a lo que era el punto de inicio voy a hacer este primer arco luego me lo convierto automáticamente a línea entonces me voy a regresar para que lo convierta a arco otra vez este arco lo voy a poner más o menos por aquí y luego aquí voy a decirle que haga otra vez otro arco y luego aquí voy a hacer otro arco y ahí lo voy a dejar y ahorita la forma si se fijan pues ni siquiera se aparece esta cosa pero pues bueno vamos a irlo acomodando ya para que quede como debe de ser entonces bueno este centro de este radio o bueno de este arco va con el origen entonces voy a seleccionar los dos puntos y le voy a decir que los fusione ya que tengo esto de una vez voy a poner lo que son estas medidas que es esta medida de 90 del centro a la línea y esta medida de 28 también del centro a la parte de abajo de la línea antes de poner estas medidas otra cosa importante el centro de este radio aquí se ve medio afuera se ve distorsionado pero bueno es un radio bien o bueno un radio de verdad no así esta elipse rara que se ve bueno el centro de este radio va con el extremo de abajo de la línea entonces en otras palabras este punto y este centro van fusionados ahora si le voy a poner sus cotas voy a hacer a ver cuál puse centrado se me hace que la regué se cancela todo aquí la sigo regando el centro era este que era yo puse este que era el centro de esta de abajo me equivoqué era el centro de este con este funcional y este de aquí con este también funcional ya que lo tengo ahora si vamos a ponerle medidas le voy a poner la medida de aquí para acá esta es la medida de 90 voy a poner la medida de aquí para acá que es esta altura de 28 de una vez voy a poner lo que es este radio de 8 voy a poner este radio de 8 también voy a poner este radio de 40 y voy a poner este radio de 100 ahora ahorita pues quedó medio raro medio feo vamos a acomodarlo lo que me está faltando aquí es que el centro del radio de 40 viene con esta medida de 10 respecto a este centro entonces vamos vamos a buscar el centro del radio de 40 que es este va hacia abajo lo voy a arrastrar y ahora ya voy a poner la cota de 10 de aquí del origen al centro la altura de 10 y bueno y de hecho con eso ya quedó casi todo completamente amarrado lo único que falta pues es este extremo entonces bueno en esto no pasa nada ahora si bueno voy a agregar más líneas para hacer ahora esto que me falta voy a poner la línea de aquí lo voy a convertir a que sea un arco tangente esto lo voy a poner más o menos por allí y luego voy a convertir a que se haga otro arco tangente y lo voy a poner más o menos por acá este arco tangente al final va a llegar hasta aquí pero lo hago de esta manera porque a veces pasa que si no tienes cuidado en donde dejas el extremo final de este y demás a la hora que quieres poner este radio que cierre de aquí del extremo para acá a veces en vez de ponerlo cóncavo lo pone convexo entonces por eso conviene que primero lo pongas así le pongas las medidas y todo y luego ya nomás arrastrarlo para donde debe de ir entonces por ejemplo aquí algo que se ve es que el centro de este radio va alineado con el origen entonces aquí voy a seleccionar el centro y el origen y le voy a decir que estos son horizontales ahora si voy a poner lo que son los radios es este radio de 32 es este radio de 75 y ya que tengo los radios ahora si este lo voy a arrastrar para que quede aquí en el centro y ya con eso quedó todo completamente definido entonces tuve cuidado con muchas cosas para que no nomás le hiciera de emoción a la hora de estar trabajando ahora este ya nomás lo voy a extruir la profundidad de 10 que es este espesor que se ve aquí pero algo importante es que me conviene aunque no tengo ninguna otra operación ni nada y esto ya fue todo bueno si acaso los rondeos pero ya no tengo más formas que agregarle a este gancho lo podría dejar así tal cual pero como sé que ya en el ensamble este gancho va a ir centrado con este de aquí va a ir centrado digamos respecto al plano alzado me conviene dejarlo también con la opción de plano medio esto es nomás una recomendación de pensar a futuro de cómo se va a ensamblar entonces ya tengo esta opción de plano medio y ya tengo lo que es el gancho ya nomás me falta agregar estos redondeos de radio de 2 milímetros es redondeo radio radio de 2 y es en esta arista me hace la propagación tangente y esta arista de acá ahí está entonces este lo vamos a guardar igual acuérdense número de matrícula John 83 este es el consecutivo 83 ok entonces ya tengo lo que son las tres piezas importantes ya no me falta hacer el ensamble y me falta poner los tornillitos entonces bueno para el ensamble le voy a decir aquí en crear archivo nuevo voy a seleccionar la opción de ensamble entonces como es el primer ensamble que hacemos voy a explicar un poquito de más o menos cómo funciona y digo un poquito porque realmente todo esto se aprende más en el uso continuo ahora algo que es bien importante es que la primer pieza que pongas en un ensamble siempre va a tener la propiedad de fija es decir que no se va a poder mover ahora para este ensamble por ejemplo me interesa que este pues tenga movimiento porque pues va a ir con la rosca me interesa que este también se pueda mover porque pues va a abrir y cerrar este también los tornillos pues bueno a lo mejor pues me da igual pero pues de cierta manera digamos que el soporte principal de todo este ensamble pues es esta el yugo entonces me conviene que el primer elemento que yo inserte en el ensamble sea el yugo que bueno recuerden un poquito pues fue este el 82 como quieras si no se acuerdan bien cuál de todas estas era la buena pues aquí te da una vista previa en miniatura de qué pieza la que estás seleccionando y bueno también a veces acá en pantalla pues se ve ahora una recomendación aparte que hago yo personalmente es que la primer pieza que inserten no la pongan aquí en la ventana y le den click ya para que se se coloque sino que en esta primer pieza nomás den click en aceptar ahí les va la razón voy a mostrar lo que son los orígenes de ahí está los orígenes tanto del ensamble como de la pieza y si se fijan la pieza tiene su propio origen al centro y el ensamble tiene su propio origen que está al centro de la pantalla entonces si yo doy click aquí en cualquier lado lo que va a pasar es que el origen de la pieza no va a quedar con el origen del ensamble esto pues bueno para fines prácticos en la mayoría de los casos no nos afecta pero ya en lo que es el examen de certificación allí sí entonces más que nada por eso entonces bueno aquí conviene que nomás le den a aceptar y si se fijan se pone origen con origen lo menciono porque por lo general los orígenes están ocultos y como no se ven y a veces no saben ni siquiera que están por allí pues bueno una buena práctica es que nomás la primer pieza siempre le den a aceptar yo sé que por más que se los estoy diciendo ahorita se les va a olvidar pero bueno la primer pieza que inserten nomás denle a aceptar ahí está entonces ya tengo lo que es mi ensamble con esa primer pieza ahora necesito insertar más piezas voy a decirle aquí en donde dice insertar componente y por ejemplo aquí me aparece pues exactamente la misma ventanita que veía hace rato en el listado me van a aparecer todas las piezas que estén abiertas en este momento si yo hubiera cerrado el yugo o el sinfino o este pues bueno no aparecerían aquí en la lista le tendría que picar en examinar pero bueno ahorita como están abiertas pues ya me aparece aquí entonces la manera de insertar componentes o bueno una de las maneras de insertar componentes ya luego les enseño más es dando clic en la pieza y ahora sí este como ya no es el ya no es la base ya no me interesa que quede fijo con el origen y nada de eso pues este sí voy a dar clic en cualquier lugar para que se inserte y pues de una vez lo voy a decir en insertar componentes y voy a insertar lo que es el gancho que igual fue dando clic aquí y pues dando clic en cualquier lugar en blanco ahí está entonces ahorita de estas tres piezas que acabo de insertar dejen quito los orígenes para que ya se ven de estas tres piezas que acabo de insertar esta primera queda fija o sea si yo la trato de arrastrar no se mueve y aquí en el árbol de operaciones se ve lo que es el nombre de la pieza y se ve una F entre paréntesis indicando que es fija las otras pues tienen un signito de menos indicando que estas todavía se pueden mover libremente en el espacio para mover las piezas hay atajos si dan clic izquierdo el clic normal y arrastran el mouse la pieza se traslada pero si dan clic derecho sobró la pieza y arrastran el mouse la pieza se gira entonces esto de repente ayuda porque a veces conviene girar la pieza para que esté en la posición que le corresponde entonces bueno ya que tengo esto pues necesito que este se ensamble aquí para eso tengo que agregar lo que le llaman relaciones de posición entonces le voy a picar aquí a este iconito donde está en la pantalla de ensamble relación de posición y aquí si se fijan aparecen relaciones como las que veríamos en los croquis de coincidente paralelo perpendicular la diferencia es que ahorita no estamos trabajando en un croquis estamos trabajando en un ensamble y por qué lo menciono porque en un croquis trabajamos con elementos bidimensionales o sea en 2D y aquí ya son objetos tridimensionales en tres dimensiones entonces aquí no hay que seleccionar aristas ni vértices ni cosas de esas hay que seleccionar caras es muy importante que aprendamos a distinguir que esta de aquí es una cara cilíndrica y por ejemplo esta de acá aunque tiene forma de circulito pues esto es una cara plana eso que se resalta en color naranja es una cara plana entonces si seleccionamos esta cara plana y le digo que relacione este con el agujero pues no se va a poner como quisiéramos se va a poner una relación de tangente va a ser un relajo porque estamos seleccionando caras planas con caras cilíndricas entonces eso no lo hagan entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta cara cilíndrica voy a seleccionar esta cara cilíndrica no hace falta presionar control ni shift ni nada de eso ya nomás voy a dar click aquí y vamos a ver como esa pieza viene y se pone centrada con esta otra de momento y bueno no de momento prácticamente siempre a Solidworks le da igual si las piezas están chocando por ejemplo acuérdense que este sin fin tenía el diámetro de 14 y el corte lo hicimos con el diámetro de 11.835 por lo de las roscas y todo eso entonces en este tipo de piezas pues siempre va a haber colisión porque pues por los diámetros de las roscas y todo pues bueno es de ley entonces bueno ya se puso esta cara con esta cara ahora por default lo está poniendo así porque es lo que a Solidworks le cuesta menos trabajo pero también podríamos darle la opción aquí abajito viene de cambiar la alineación o sea que esté hacia un lado o que esté hacia el otro ahorita lo que hace Solidworks es que pone el centro de esta cara con el centro de esta pero lo que no sabe Solidworks muchas veces es si va con la alineación así o si va con la alineación así entonces muchas veces nosotros tenemos que decirle pues específicamente cuál de las alineaciones es ahorita bueno si lo había reconocido bien desde el principio pero ya con esto le voy a dar a aceptar y ya va a quedar esta pieza ahí ensamblada ojo una vez que ya le voy a aceptar el comando se queda activo lo menciono porque luego a veces cuando apenas le están agarrando la onda le vuelven a poner que otra vez seleccionen esas caras y que las agregue y esto bueno pasa muchas veces porque luego a veces la raza se confunde por ejemplo de dejen quito este tantito vamos a imaginarnos lo que es este ensamble ahorita bueno ya sabemos que este va alineado pero hagan el siguiente ejercicio vamos a imaginarnos que yo ya tengo esta pieza esta puede que no esté alineada con esto así nomás de verla nos podríamos imaginar que a lo mejor esta pieza va digamos que está un poco más arriba y hacia la izquierda no sé si me explico o sea que en vez de que esté centrado aquí con este como si estuviera arriba hacia la izquierda bueno nos podríamos imaginar como si estuviera así arriba hacia la izquierda nos podríamos imaginar que estuviera abajo hacia la derecha pero ya una vez que giramos al ensamble donde vemos que realmente si están alineados nomás que a veces Solidworks no lo pone este así ya perfectamente ahí donde debe de estar sino que a veces hace la alineación pero no necesariamente las piezas están pegadas sino que a veces las deja separadas y es lo que a veces nos confunde y pensamos que no se hizo entonces no si pasa eso no se asuste no agreguen relaciones de más pero bueno ya es cuestión de que se vayan acostumbrando entonces bueno este la única relación que va a tener es esa que agregue ahora para el gancho voy a agregar una relación adicional para este gancho voy a agregar la relación de posición entre esta cara de aquí y esta cara de aquí para que también sean concéntricos es la que toma por default porque son caras cilíndricas vemos que se va a hacer la alineación y lo que mencionaba que pues los alinea pero este lo dejó por allá atrás si yo lo checo o sea como quiera si están alineados los centros pero bueno esta quedó separada lo voy a dar a aceptar y pues ahí ya quedó la relación de concéntrico esta todavía se puede mover hacia los costados entonces para que no se mueva los costados y quede centrado con la pieza lo que deberíamos de hacer siempre en este tipo de casos es dejar esta pieza desde que se diseñó con la condición de plano medio esta también con la condición de plano medio y si tuvimos cuidado con eso lo que podemos hacer es seleccionar el plano frontal y el plano frontal y que los dos planos sean coincidentes entre sí y ya con eso quedan las piezas centradas es lo que voy a hacer para seleccionar los planos los voy a seleccionar de acá del árbol de operaciones está lo que es la primer pieza el yugo de aquí voy a seleccionar el plano alzado y bueno ya lo voy a quitar tantito y voy a mostrar ahora de la pieza del gancho también voy a seleccionar lo que es el plano alzado entonces ya al seleccionar plano alzado y plano alzado se hace la relación entre los dos planos de que sean coincidentes o que estén pegados o a la misma altura o como lo quieran ver ya con eso ya quedó entonces este gancho ya quedó centrado ya quedó con el bueno quedó centrado con el yugo quedó con la relación de concéntrico aquí para el eje y pues se mueve en este sentido ahora voy a poner el otro gancho arriba para esto voy a hacer una copia las copias se pueden hacer presionando control y arrastrando la pieza nomás es presionar control y arrastrar la pieza ahora esta copia que la voy a poner arriba la voy a girar tantito esto era presionando clic derecho y arrastrando el clic derecho sobre la pieza para que se gire y ahora si voy a agregar las mismas relaciones de posición que en la otra que fue de relación de posición entre esta cara de aquí y esta cara de acá esta y va a ser también la relación entre aquí entre el yugo el plano alzado y de esta última pieza que acabo de poner también el plano alzado para que sean coincidentes y queden centrados entonces bueno ya con eso tengo lo que son las dos piezas ahorita no me voy a preocupar mucho porque queden simétricas ni nada así de hecho en la vida real pues ni siquiera van simétricas entonces ya mientras lo voy a dejar así y esto lo voy a acomodar por ahí bueno para que sea más o menos como en el dibujo pues algo por ahí ahora falta la tornillería no es necesario dibujar el tornillo hacer el hexágono y extruirlo luego el cilindro extruirlo luego la rosca y luego pues hacer la tuerca el hexágono extruir no, no hace falta hacer nada de eso en Solidworks tenemos una biblioteca dejen algo a la ventana en Solidworks más grande en Solidworks tenemos una biblioteca que se llama Toolbox esto está aquí en la pestaña de biblioteca de diseño viene esto de Toolbox si no se ve la flechita esta a la hora de picarle aquí donde dice Toolbox a lo mejor te dice aquí no, no está el comando de Toolbox que hay que agregarlo entonces si es el caso píquenle agregar ahora y bueno ya les va a aparecer toda esta lista de carpetitas entonces esto de Toolbox es una librería de componentes estándar de lo que es todo este tipo de tornillería tornillos, tuercas arandelas rodamientos y un montón de cosas ahorita vamos a estar trabajando con el estándar ANSI en unidades métricas vamos a buscar acá pernos y tornillos tenemos varios tipos de tornillos de cabeza hexagonal cabeza hueca estos son los que les llaman sockets entonces bueno en estos de cabeza hexagonal también tengo varios tipos de tornillos ahorita bueno el que voy a utilizar es este que se dice bueno el primerito el que dice tornillo hexagonal perfilado lo voy a arrastrar acá al ensamble lo voy a arrastrar para que se ponga ya automáticamente una vez déjenle doy escape tantito para darle zoom y que se pueda insertar bien el tornillo entonces esto lo voy a arrastrar para que se ensamble de una vez automáticamente allí entonces a la hora de arrastrarlo aquí nos dice del lado izquierdo bueno nos aparece esta esta ventana para configurar el componente o sea para cambiar el tamaño y todo esto es 6.8 bueno habíamos dicho que esto no no le íbamos a hacer caso le íbamos a hacer caso a la nota que viene aquí donde dice que es un perno hexagonal M8 por 1.25 esta es la rosca y la longitud de 35 milímetros entonces es un tornillo M8 aquí vamos a ver como se cambia de tamaño automáticamente le vamos a decir aquí en finalizar la verdad esto no hace ninguna diferencia longitud veíamos que era de 35 ahí vemos como se actualiza la longitud de 35 la longitud de rosca esto lo podemos cambiar por default lo está poniendo de 22 que es va a quedar algo así como este que es todo el tornillo pero la rosca se hace nomás de esta altura o le podemos decir que se haga de los 35 o sea toda la longitud ahorita lo vamos a dejar así ahora este tornillo se puede mostrar de varias maneras una es simplificado que es como se ve ahorita es decir el puro cilindro otra es con la opción de cosmético que se ve pues como todas las otras y otra es la opción de esquemático y esta opción de esquemático si hace un corte solo que este corte no lo hace con la hélice que habíamos mostrado sino que hace como anillos nada más esto no va no va con ángulo nomás es para pues para que se vea bonito para dar la apariencia de que es un tornillito de nuevo la recomendación es no poner la rosca ni aunque sea de esta manera porque de nuevo es agregar un montón de caras un montón de información para la tarjeta de video entonces lo voy a dejar cosmético nada más entonces ya que tengo este lo voy a dar a aceptar y una vez que lo voy a aceptar se queda habilitado la opción de ir agregando más tornillos entonces ahorita ya nomás me voy a acercar acá a esta cara vemos como se hace el engacho automático para que ya se ensamble directamente allí y así nos ahorramos el tener que agregar relaciones de posición y todo ese rollo entonces bueno ya que tengo estos dos tornillos ahora voy a agregar las tuercas entonces lo voy a girar tantito igual aquí mismo en el toolbox voy a buscar en ansimétrico lo que son ¿dónde estás? ¿dónde estás? tuercas tuercas hexagonales voy a agarrar esta tuerca hexagonal tipo 1 a ver déjenme mover esto tantito que ya no se vio lo voy a arrastrar para acá entonces vemos como ya está más o menos reconociendo el tamaño y todo para ensamblarse automáticamente entonces de aquí pues ya nomás hay que buscar bien o bueno hay que buscar que se esté reconociendo bien el tamaño si reconoció el tamaño de M8 que era el tamaño del tornillo esto a finalizar lo voy a dejar igual y esto de la visualización de la rosca también lo voy a dejar cosmético que de nuevo es lo mismo el simplificado hace el puro cilindro cosmético le da esta apariencia y el esquemático hace la serie de anillitos concéntricos ahorita ya nomás lo voy a dar a aceptar se queda habilitado para insertar más roscas y voy a poner ahora la otra rosca la de aquí y lo voy a dar a escape y pues con eso ya tenemos listo lo que es el ensamble bueno como soy medio perfeccionista estoy viendo que esta no me quedó bien pegada entonces no pasa nada le voy a decir que esta cara y esta agrega una relación de posición ya para que queden ahí pegados bueno ahora comentario este ensamble pues debe de tener movimiento entonces ya no hace falta agregar ninguna otra relación este también debe de tener movimiento tampoco hace falta agregar ninguna relación estos tornillos muchas veces me ha tocado ver que hay mucha raza que le desespera ver que los tornillos giren y le agrega relaciones por ejemplo de que esta cara y esta sean paralelas para evitar que gire la realidad del asunto es que pues a nadie le afecta que gire y al final en el ensamble ya terminado no vas a controlar en que orientación va a quedar la cabeza del tornillo entonces pues que más da déjalo que gire no hay que agregar ninguna otra relación como para que esto deje de girar eso para que no lo hagan chavos para que los dejen ser libres entonces bueno ya con eso tenemos lo que es este primer ensamble vamos a guardarlo este se va a guardar si les aparece esto de que quiere reconstruir antes de guardar le dicen reconstruir y guardar siempre siempre que salga esto denle reconstruir y guardar entonces aquí pues bueno lo vamos a guardar igual el número matrícula y esto va a ser el consecutivo 84 o sea fue a pesar de que es un ensamble y no es una pieza le vamos a poner el consecutivo 84 que pues fue el que sigue el ejercicio que sigue entonces bueno hasta aquí la explicación de cómo hacer todas las piezas y el ensamble de este extractor de poleas entonces pues échenle ganas chavos y pues nos vemos en el siguiente ensamble en otro video sale bye